¡Curros! ¡Huy! 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 ¡Pasame! A ver... ¡La amarilla! ¡Uy, uy, uy! ¡Mirá lo que es esto! ¡El rango vivo! ¡Ay! Mirá esta pollerita! ¿Te queda bien? No te quedas bien... ¿Qué hacemos con los pelos? Me pongo la media y ya... No... No... Acá hay que hacer una operación bastante intensa... ¡Ahhh! Ehhh Para, para, estoy, entriendo Que van a hacer? No, no. No, no, no. La pasaste? Ahí va muy bien No, por qué no me agarra las manos? Ahí está, vamos, tranquilito Que vas a hacer? Vamos a ver, listo Soltá, soltá ¿Qué pasa? Mirá, mirá Está caliente ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Abran! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Abran la puerta, por favor! ¡No pasa nada! ¡No es que no pasa nada! ¡Escuché unos gritos espantosos! ¿Qué pasa? Es que me golpeé y me lastimé Huesito Dulce Huesito Dulce, te voy a dar Huesito Dulce ¿Qué? No puede ser en otro momento Estoy con una cosita ahora Bueno